Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Amar, usted quiere plantear lo que le dijo María Jimena de Usana a Petro o de Petro. Lo que dijo María Jimena de Usana a Petro, porque doctor Ferrando, esto fue producto de una carta que le envió María Jimena de Usana a Gustavo Petro el año pasado, hacia mes de noviembre. A ver, recuerda. María Jimena de Usana lo siguiente. Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener algo oculto, un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió y contarnos lo que le sucede. María Jimena de Usana en la carta el año pasado, donde le pide a Gustavo Petro que diga la verdad respecto de su adicción. ¿Cuál adicción? Pues la que lo hace desaparecer de tanto en cuando en el país. Bueno, está claro. Y eso fue lo que dijimos. Y esa es una enfermedad. Esa es una enfermedad. Un adicto no es un perverso ni es un hombre malvado. No, es un enfermo. Es un enfermo que hay que tratar como tal. Y el tema tiene que ser de unos médicos y de un sitio de recuperación, pero no la presidencia de la República. Por supuesto que no. Algunos congresistas han intentado promover un proyecto, doctor Fernando, que permita que por situación de por interés nacional se pueda someter a un examen anual al presidente de la República, sea quien sea el presidente, para conocer cuáles son sus condiciones y si tiene la capacidad o no de gobernar. Es increíble como el presidente Gustavo Petro en un día como el sábado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, llevaba más de 25 trinos. O sea, el presidente Petro se levanta o no sé si no duerme, pero se dedica a trinar y atacar a sus enemigos políticos. Primero lo hizo contra David Luna. Luego se fue contra María Fernanda Cabal. Luego exaltó el tema de Palestina. Luego, pero no habla de las cosas sustantivas del país. Mataron a estos dos niños en el Valle del Cauca y no dijo una sola palabra. Dedicó su día a atacar a sus enemigos políticos y a hacerse felicitaciones él mismo. Pero de los temas importantes del país no hay una sola palabra. ¿Quién maneja el país? Pues todos en los pasillos. Gracias, doctor Fernando, del Congreso de la República, que usted, para quien no lo sepa y escucha la hora, la verdad, queda a unos cuantos metros del Palacio de Nariño. Lo que se dice es que quien maneja el país en gran parte del tiempo es la doctora Laura Sarabia, que es la directora del Departamento Administrativo de Presidencia. Y entonces el presidente, ¿dónde está? La de las cajas, la de las cajas con dinero. La de las maletas con dinero. Que ojo, que de las maletas con dinero nos tuvimos que devolver al viejo cuento de las bolsas con dinero. Resulta que se va conociendo, doctor Fernando, por cuenta de los testimonios que han rendido Snyder Pinilla, Olmedo López. Y hay otro personaje clave en todo esto, que es Luis Eduardo López Rosero, que es el que constituyó la empresa que terminó vendiendo 40 carros tanques a la unidad de gestión del riesgo. Y lo que se sabe por ahora es que la plata la movían en bolsas de basura. ¿Recuerda usted el video de Gustavo Petro guardando plata en bolsas de basura? Pues así, de la misma manera. Y esta vez, solo que con la plata de la unidad de gestión del riesgo. Eso de Gustavo Petro guardando plata en las bolsas de basura fue reconocido. Claro. Fue dicho y fue discutido eso. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, Petro fue condecorado por Palestina. Uno lo entiende. Pero entonces ahora resuelve que es que el Estado israelí se quiere convertir al nazismo. Sí. Esa teoría sí no se le había ocurrido a nadie, ¿no? A nadie en su sano juicio. Le parece que fue un pequeño experimento lo ocurrido con los judíos. Pequeño experimento, seis millones de muertos. La verdad que el presidente anda bastante... Seis millones de muertos en los campos de concentración. En los campos de concentración, sí, señor. En la Segunda Guerra Mundial parece que fueron más de 50 millones. Sí, señor. Muertos. Entonces, esa es una pequeña prueba de lo que es el nazismo. Hágame el favor. Hágame el favor. Muy bien. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gustavo Petro en agradecimiento a esa distinción que le ha otorgado Palestina. Están usando a Gaza como su laboratorio. Es un experimento pavoroso que tiene que ver con los nazis. Los nazis lo practicaron en pequeño, relativamente, y trataron de exterminar al pueblo judío. Y al pueblo soviético, y a los pueblos democráticos, y a los socialistas, y a los comunistas, y a todo lo que les pareciera diferente. Pero más grave todavía, doctor Fernando, de minimizar lo que ocurrió en el holocausto judío, fue decir esto. Ahora dice Gustavo Petro que el fascismo está, no lo dice que de moda, dice que ha revivido, que ha vuelto el fascismo. Solamente lo podrá explicar Gustavo Petro. Y peor todavía, dice que el nazismo está volviendo al poder y que vuelve para vengarse. De verdad que esto no parece realista. Veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en el nazismo. Estamos al borde, indudablemente, de una nagba mundial. Yo reaccioné ante la situación de Palestina. En primer lugar porque desde muy jóvenes, casi niños, sabíamos del tema. Las fuerzas progresistas latinoamericanas en aquel entonces, en su mayoría en la clandestinidad, resistiendo dictaduras, la muerte que todos los días se nos acercaba, nos rodeaba, mataba. A tantos y tantos y tantos compañeros por miles. Un partido completo. En toda América Latina, las fuerzas que nos levantamos en armas, siempre tuvimos nuestro corazón al lado de Palestina. Porque un revolucionario, que es una condición especial, no todos los seres humanos nacen revolucionarios. Cuando el ser revolucionario se junta con un pueblo, se hace una revolución. Bueno, qué error. Sí, este es el presidente Petro. De verdad, doctor Fernando. No sé si a los de Palestina les gustó mucho el discurso. Y, por supuesto, a los judíos les gustaría mucho menos, ¿no? Los judíos estarán haciendo un ensayo para revivir el nazismo. ¿Sabrá Petro qué es el nazismo? Y tampoco sabe qué es el fascismo. ¿Sabrá qué es el nazismo? No. El nazismo es un partido político de unos bárbaros que resolvieron que había una raza superior a todos los demás. Era la raza aria. Y que la raza aria tenía que gobernar el mundo. En el fascismo eran los fachos los que iban a gobernar. En el nazismo era la raza aria la que iba a gobernar al mundo. Entonces, los judíos de nazis. A propósito del tema Palestina-Colombia, doctor Fernando, el embajador de Israel en Colombia deberá abandonar el país antes de terminar el mes de julio. Así lo ha determinado el gobierno de Gustavo Petro. Se prepara para salir de la embajada definitivamente de Colombia en tanto y cuando se alista todo para poder estrechar mucho más las relaciones entre Palestina y Colombia. Ese es el cambio. Nadie ha dicho qué va a ocurrir con el tema de cooperación militar que existe entre Israel y Colombia hoy por hoy. Putin, Putin es el que la va a reemplazar, Putin va a reemplazar a Israel, téngalo por seguro. Bueno, las promesas absurdas de Petro, pues para qué olvidar el, era qué, un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Sí, y lo dijo Gustavo Petro, tren elevado, además fuera elevado solamente, es elevado eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla. Aquí está, recordemos lo que decía Gustavo Petro prometiéndole a este país el oro y el moro. Veamos. El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura en el Pacífico y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Charrón. Qué horror. Pero también prometió a Eroquía. En mi época, en mi época había un personaje que tenía este tipo de ideas. Una de las ideas era la de ser una gran carretera de norte a sur en Colombia, que ahí estaba el agua que era el río Magdalena, que no era sino echarle arenita y cemento. Ah, sí, ya sé quién. ¿Quién? Goyeneche. ¿Usted recuerda Goyeneche? No, pero lo he leído, he leído qué fue de su vida. Ah, Goyeneche, que se ponía al pie de la salida del colegio San Bartolomé. Ahí estaba Goyeneche y entonces le dábamos unos centavos para mantener a Goyeneche diciendo estas locuras, como esa del puente elevado o como del super aeropuerto que iba a ser en la Guajira. O sea, Goyeneche, exactamente, exactamente, Petro es Goyeneche dos. Aunque, oiga, sí, qué buena comparación. A Goyeneche, en algún momento de la lectura y algunos escritores han hablado de Goyeneche porque estuvo un mito del disparate, ¿no? Del disparate de un hombre que no fue comprendido y otros dicen que de un hombre que no tenía idea qué es lo que proponía. O sea, pavimentar el río Magdalena, convertir la chicha en champaña, ponerle anís a los ríos para convertirlos en aguardiente, techar la plaza de Bolívar en Bogotá para que no hubiera problemas con la lluvia. Bueno, cosas de esas tan delirantes son muy parecidas a estas de Gustavo Petro, que usted lo recordaba. Viene con el cuento de la Guajira, doctor Fernando. Era una persona, era una persona querida, amable, simpática. ¿Cuánto lo recuerdo ahí a las puertas del Colegio San Bartolomé a Goyeneche? Pero pues eso era Goyeneche, lo que es Gustavo Petro hoy, solo que Goyeneche no era presidente, sino que era un loquito muy querido. Petro es un loquito, es un enfermo por la droga y presidente de la república. Háganme el favor. Voy a darle esta idea que es de Goyeneche, doctor Fernando, para que de pronto el presidente la pueda materializar. Presidente Petro, porque prometió tantas cosas. Vea, recuerdo que cuando estaba en campaña, no, estaba en campaña no, ya la habían elegido. Le ordenó a los alcaldes y a los gobernadores del país a listar títulos de predios que estuvieran disponibles para inmediatamente construir universidades en todo el país. Esa fue la gran orden del presidente Petro. Pues obviamente ya ha pasado bastante tiempo y no vemos dónde se materializa la orden de construir tantos colegios. No, pero sigue la orden de construir una universidad donde queda el aeropuerto La Nubia. Ah, sí, 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 claro. Una vez que sea posible, porque va a terminar el aeropuerto de Palestina. Sí. Mire, aquí está. Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país a listar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios, universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Dos años y no han construido un solo colegio. Por allá en el Caquetá, mal no estoy, hicieron arreglo de un colegio que venía desde la época de Duque. Bueno, en el Caquetá no, en el Putumayo. Y lo reinauguraron. Ese colegio lo inaugura un presidente cada cuatro años. Y Petro no fue la excepción, también lo inauguró. Pero doctor Fernando, una idea para Gustavo Petro. ¿Los colegios que inauguran las FARC? El del Caquetá, sí señor, claro. Y otro en el norte. Otro en, a ver, un colegio, no sé si en Antioquia, no sé si en los límites de Antioquia con el Chocó, pero las FARC inauguraron otro colegio. Y lo peor es que el Estado colombiano no responde y no dice qué va a hacer con esos colegios. Ah, bueno. Pero obviamente, obviamente, ya le preguntaron a Petro qué pasaría con el proyecto del colegio de las FARC en el Caquetá. Y todo indica que van a buscar la forma de legalizarlo. Si legalizan el colegio de las FARC en el Caquetá, están legalizando un lavado de activos, un colegio construido con sangre de colombianos, con secuestrados, violaciones, tomas de pueblos, asesinatos. Y con cocaína. Claro, y con cocaína por cantidades, claro. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Una idea para que el presidente Petro materialice de esas que traía Goyeneche en su momento. Doctor Fernando, que las carreteras en Colombia se construyan todas en bajada, para de esa manera, embajada, para que de esa manera se ahorre combustible. Goyeneche, Goyeneche, bueno, la embajada en la FAO, porque este hombre Benedetti es otro Goyeneche, muy amigo de Juan Manuel Santos, ¿no? Ah, por supuesto, claro. Goyeneche fue uno de los personajes que sacó bolsas cargadas de dinero de la sede presidencial en la época de la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Fue Benedetti o fue el papá de Benedetti? Ahí está en mi libro. Ah, de Ernesto Samper, claro, claro. Ernesto Samper, ¿qué dije yo? Santos, pero yo... Ah, no, 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 de Ernesto Samper, perdón, discúlpame. Discúlpame, Santos, por esta. Santos, que resultó por estos días indignado por cuenta de las ideas de Gustavo Petro y de Álvaro Leiva. Álvaro Leiva, que ha admitido, doctor Fernando, en repetidas ocasiones, como lo fue efectivamente, que él era el jefe o el hombre clave de la negociación por parte de las FARC en el gobierno Santos para sentarse en la mesa a dialogar. Leiva, Eduardo Montalegre y en estos momentos, perdón, y Gustavo Petro, lideran la intención de lograr una constituyente a través del acuerdo del 2016 con las FARC. Y eso tiene muy molesto al presidente Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle, que están diciendo que eso es un imposible porque el acuerdo no trae ese tipo de... El acuerdo da para todo. El acuerdo da para constituyente, da para hacer las carreteras embajadas, para todo ese acuerdo. Aquí está la carta que le envía a Antonio Guterres, el señor expresidente Juan Manuel Santos, muy indignado por la forma en como Gustavo Petro quiere utilizar el acuerdo del 2016. Y aquí dice, ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer al futuro, o en el futuro las reglas establecidas en la constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la constitución, no sólo de las leyes que desarrollaron el acuerdo, sino también de las reformas constitucionales de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas. Entonces, él dice que esto es imposible, pero le contesta a Álvaro Leiva furioso a Juan Manuel Santos y le dice que el presidente Petro se respeta, porque él no es un golpista, porque él no quiere acabar con el orden constitucional. No, simplemente está diciendo que ese acuerdo con las FARC está por encima de la constitución. Y eso lo dijo Gustavo Petro. No lo dijo nadie más, Gustavo Petro. Que ese es un tesoro de la humanidad y que ese acuerdo está por encima de la constitución política de Colombia. Y es con ese acuerdo en la mano con el que el genio, otro oyeneche de la política, Álvaro Leiva, pretende armar una constituyente para que Gustavo Petro se quede en el poder. Y que mire qué reveladora o qué interesante resulta la entrevista con Carlos Alonso Lucio. Porque sí es cierto que hoy el control territorial se lo disputan las bandas criminales, no la fuerza pública, porque no está haciendo presencia en muchos lugares. De hecho, por cuenta del famoso cese bilateral. De hecho, doctor Fernando, fin de semana, entrados el viernes, veíamos cómo había reunión en el departamento del Meta, la instalación de la mesa de diálogo con las FARC. Y cómo la gobernadora le decía al gobierno de frente que esto no era de esa manera, que no podían seguir y era insostenible el famoso cese bilateral entre el gobierno y las FARC, porque están en manos de Lampa. Y entonces, sí, supóngase que en Colombia tengamos que ir a unas elecciones con esta situación. Pensaba mucho en lo que ocurrió en México, efectivamente. ¿Suspenderían las elecciones en parte de Colombia porque no hay garantías por temas de orden público? Es que de verdad que nos llevan a una situación muy compleja si esto llega a ser así de aquí al 2026. Hágame la disculpa, el favor, la disculpa, como decía Carlos Alonso Luz, lo que está pasando en el Cauca, en el Caquetá, en Meta, en Arauca, en los límites entre Antioquia y Chocó, bueno, todo eso está pasando. Colombia encabeza el índice de criminalidad en América, de Mar, para terminar bien, con esta confusión, con ese índice de criminalidad, ¿cuáles elecciones? Esto es demasiado grave, el índice de criminalidad mide el impacto que han tenido en la región los países y cómo disminuye o aumenta entre el 2021 y el 2023. Colombia aparece en primer lugar con un más 0,9%, lo que indica que la paz total del presidente Petro está lejos. Y le doy unas cifras para que usted, doctor Fernando, y la audiencia tomen nota de ellas. Desde que Gustavo Petro es presidente de Colombia, se han ejecutado 156 masacres con 527 muertos. Este año solamente van, y digo solamente porque va muy poco del año, no por la cantidad, 26 masacres con 83 muertos. Líderes sociales asesinados desde que el presidente Petro llegó a la casa de Nariño, 317 líderes sociales. Esas son las cifras que muestran el aumento de la criminalidad y del asesinato, de los asesinatos en Colombia. Lo curioso es que el presidente Petro no dice una palabra de esto. Le decía yo, doctor Fernando, matan a dos niños en el valle y en el gobierno no hay quien diga una sola palabra. Un niño de 6 años y un niño de 8. Nadie dice una palabra. Nadie reacciona frente a eso. Por favor, nadie. Nadie que no sea la hora de la verdad. Pero como aquí esto es la civilización del espectáculo, ya tendremos hoy la manera en como el presidente salga a sacar pecho y a decir que lo ha logrado, porque hoy se debate la reforma pensional en último debate. Y lo que las cuentas indican, doctor Fernando, es que el petrismo logrará aprobar la reforma con la que se quedarán con las pensiones de los colombianos. No lo olviden, se quedan con sus pensiones. Sus pensiones de jubilación las necesita Petro para el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Muy bien. Y la pregunta que uno se hace es ¿cuántos de estos 19 millones de pensionados votaron por Gustavo Petro? Pues, buena cifra. Debió haber sido una cantidad importante y hoy están viendo cómo les están robando las pensiones. Se quedaron sin pensiones. Y los que votaron por la salud, por Petro, pensando en que mejoraría la salud, los profesores empujados por FECODE. Hoy dicen que no, que la culpa es del software, que la culpa era de Fidoprevisora, la culpa es de cualquiera, menos del ministro y menos del presidente Petro, que fue el que ordenó acabar con el sistema que tenían de salud. Se quejaba mucho de él. Ahora las filas son enormes en cualquier ciudad del país. Bueno, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las seis en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso a la hora en punto. Nosotros sí empezamos a la hora en punto. Si fuera con Petro, había que preguntar en qué estado de salud se encuentra mañana. Dios mediante, estaremos con ustedes a las seis en punto de la mañana de mañana. La familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co ¡Pase la voz!